A little long, 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 a little long... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Experiencia del Fin del Mundo, el lugar que tiene la bodega del Fin del Mundo en Buenos Aires, en Capital, más precisamente en el barrio de Palermo. Palermo Hollywood, para ser exacto. Este lugar nació de la idea de la familia Viola y la familia Gormekian, cuando se unieron. La idea era tener un espacio exclusivo, donde podamos recibir turismo, clientes, que es hacer fiestas, eventos, agasajos, reuniones empresariales, almuerzos, cenas, que vivan la sensación de la Patagonia argentina, pero acá en Capital Federal. Por eso desde cero se trató de, después si van a ver un poco las paredes, la gente le llama mucha atención, todas estas piedras, estas lajas que están en la pared, fueron traídas directamente en Neuquén y puestas a mano, cortadas y puestas a mano. La idea principal era que la gente comiera productos patagónicos típicos, acompañados de vinos patagónicos. La bodega es una bodega, vamos a decir, bastante nueva, una bodega muy moderna, que tiene 10 años aproximadamente en el mercado argentino. Ha ganado una preponderancia muy grande. En este momento se comercializa a muchísimos países los vinos de la bodega. Ahora los voy a dejar en manos de Sandra Castillo, compañera mía, sommelier, encargada de la instrucción biológica del local, que les va a contar un poco todas las actividades extras que se hacen en el local, más allá de los almuerzos, las cenas y las meriendas. Bueno, mi nombre es Sandra Castillo, soy sommelier de Experiencia Bodega del Fin del Mundo y estoy a cargo del área de instrucción enológica. Este año lo que queremos es darle mucha importancia a la parte educativa. Experiencia cuenta con un espacio creado para hacer degustaciones de vinos, cursos de vinos, hay talleres de cata, cursos de cocina patagónica, hemos hecho degustaciones de vinos y quesos, vinos y chocolate. Un espacio creado para vivir y aprender el vino, pensado para que el consumidor encuentre una opción diferente y se divierta a través de esta bebida que es tan rica. Bueno, los días donde se realicen estas actividades es de lunes a viernes. Todos los meses armamos una agenda, se pueden inscribir llamando al 4852-6661 o enviando un mail a scastillo.com.ar y ahí solicitar la información que con gusto vamos a estar asesorándolos en el curso que estén buscando. Bueno, mi nombre es Pablo Buso, soy el jefe cultivo de Bodega del Fin del Mundo, de Experiencia del Fin del Mundo, que es la casa de la bodega en Buenos Aires, en Palermo. La idea que teníamos con Experiencia es armar un poco un rincón de la Patagonia, un rincón nauquino en Palermo, desde su carta, que es la parte que me tocó a mí, empezar a traer productos que se dan en Patagonia, ciervo, jabalí, cordero, trucha, frutos rojos, para poder mezclarlos en una carta que tiene que también tener un contexto tradicional para poder estar en una ciudad, para poder ser parte de una carta de consumo. Y bueno, es lo que nos propusimos ya hace un año y un par de meses y estamos muy contentos, estamos llegando a buen puerto. Bueno, les vamos a contar algunos platos de la carta, vamos a hacer tres, ahora una entrada, un principal y un postre, porque si no es muy extensa. Un poco elegimos un paté, un paté de hígado, dos de ave. Viene acompañado con un pan brioche, que es un pan con mucha manteca, es un pan realmente con un sabor muy especial y un chutney, que lo vamos cambiando, en este caso es de tomates, y que va a acompañar mucho con el gusto del paté para poder agregar el sabor del pan con lo dulce del chutney y el sabor del paté. La acompañan muy bien. Para el plato principal elegimos una carne patagónica, como el jabalí, que en realidad no es un jabalí jabalí jabalí, porque la carne sería muy fuerte y habría que macerarla mucho. Y para adaptarla al paladar del público, en general, le pusimos cejabato, que es una mezcla de jabalí. En realidad es carne muy magra lo que usamos, porque son los solomillos, son carnes que se recomiendan comer a punto. En el jabalí tratamos todo lo que sea, tratamos que no sea jugoso y lo acompañamos con unas mollejas, que lo que idea de las mollejas es que le dé un poco la parte grasa al plato. Y ahí lo estamos acompañando con unos melones que se hacen con una infusión, se sellan al vacío y acompañan un poco ese plato, que es un plato más bien elaborado, le da un toque moderno para acompañar el jabalí. Y de postre lo que elegimos es una creme brûlée tradicional, una creme brûlée, un plato más bien europeo, muy tradicional, conocido seguramente por todo el mundo. Nosotros elegimos el sabor tradicional, que es el sabor más bien al huevo. Y lo que hacemos en el fondo es poner un poco de dulce de leche para que tenga ese gusto más argentino. Y bueno, la idea es eso, la idea es que la gente pueda venir, probar, como les dije al principio, que la carta pase desde lo tradicional, lo patagónico, los sabores que la gente conozca y algo moderno. Bueno, espero que les haya gustado las propuestas gastronómicas que les explicó Pablo Buso, nuestro chef ejecutivo. Les recuerdo, el lugar se llama Experiencia del Fin del Mundo, pertenece a la bodega del Fin del Mundo. Estamos situados específicamente en la calle Honduras, 5691, casi esquina Bonplan, el corazón de Palermo a Hollywood. Estamos abiertos de lunes a sábado en el horario de la cena y de lunes a viernes en el horario del almuerzo. Bueno, los esperamos a todos a que vengan a vivir su propia experiencia en el local de Bodega del Fin del Mundo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!